Desnuda Desnuda como la palma de mi mano, segura aunque demuestre lo contrario, serena porque ha bajado la marea y en el amor hay un silencio con gusto tregua. Desnuda como una piedra en la montaña, segura cuando rezas, cuando callas, serena representando la comedia de ser la tímida y la experta. Desnuda como una sombra en la penumbra, segura como tú no habrá ninguna. Te juro que te quiero una y otra vez, el mismo juego. Tú me engañas y yo te creo y los dos nos convencemos. Una y otra vez, el mismo juego. Tú me engañas y yo te creo y hasta juro que te creo. Una y otra vez, el mismo juego. Tú me engañas y yo te creo y los dos nos convencemos. Tú me engañas y yo te creo y los dos nos convencemos. Tú me engañas y yo te quiero. Tú me engañas y yo te quiero.